Capítulo 7 de Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El castellano viejo. Me obliga a aceptar a veces ciertos convites a que parecería el negarse grosería, o por lo menos ridícula afectación de delicadeza. Andábame días pasados por esas calles a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis pensamientos, me sorprendí varias veces a mí mismo, riendo como un pobre hombre de mis propias ideas y moviendo maquinalmente los labios. A algún tropezón me recordaba de cuando en cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta ni filósofo. Más de una sonrisa maligna, más de un gesto de admiración de los que a mi lado pasaban, me hacía reflexionar que si los soliloquios no se deben hacer en público, y no pocos encontrones que al volver las esquinas di con quien tan distraída y rápidamente como yo las doblaba, me hicieron conocer que los distraídos no entran en el número de los cuerpos elásticos, y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles. En semejante situación de espíritu, ¿qué sensación no debería producirme una horrible palmada que una gran mano pegada a lo que por entonces entendí, a un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros que, por desgracia, no tienen punto alguno de semejanza con los del Atlante? No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de anunciarse, ni desairar el agasajo de quien sin duda había creído hacérmele más que mediano, dejándome torcido para todo el día, traté sólo de volverme por conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal. Pero mi castellano viejo es hombre que, cuando está de gracias, no se ha de dejar ninguna en el tintero. ¿Cómo dirá el lector que siguió dándome pruebas de confianza y cariño? Echome las manos a los ojos. ¿Y sujetándome por detrás? ¿Quién soy? gritaba alborozado, con el buen éxito de su delicada travesura. ¿Quién soy? ¡Un animal! iba a responderle. Pero me acordé de repente de quién podría ser. Y sustituyendo cantidades iguales, Braulio Eres le dije. Al oírme, suelta sus manos, ríe, se aprieta los hijares, alborota la calle y pone en osa estrambos en escena. Bien, mi amigo, pues, ¿en qué me has conocido? ¿Quién pudiera sino tú? ¿Has venido ya de tu vizcaya? No, Braulio, no he venido. Siempre el mismo genio. ¿Qué quieres? Es la pregunta del español. ¿Cuánto me alegro de que estés aquí? ¿Sabes que mañana son mis días? Te los deseo muy felices. Déjate de cumplimientos entre nosotros. Ya sabes que yo soy franco y castellano viejo. El pan pan, el vino vino. Por consiguiente, exijo de ti que no vayas a dármelos. Pero estás convidado. ¿A qué? A comer conmigo. No es posible. No hay remedio. No puedo, insisto temblando. ¿No puedes? Gracias. ¿Gracias? Vete a paseo. Amigo, como no soy el duque de F... ni el conde de P... ¿Quién se resiste a una sorpresa de esa especie? ¿Quién quiere parecer vano? No es eso, sino que... Pues si no es eso, me interrumpe. Te espero a las dos. En casa se come a la española. Temprano. Tengo mucha gente. Tendremos al famoso X, que nos improvisará de lo lindo. T nos cantará de sobremesa una rondeña con su gracia natural. Y por la noche J cantará y tocará alguna cosilla. Esto me consoló algún tanto. Y fue preciso ceder. Un día malo, dije para mí, cualquiera lo pasa. En este mundo, para conservar amigos es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios. No faltarás si no quieres que riñamos. No faltaré, dije con voz exánime y ánimo decaído, como el zorro que se resuelve inútilmente dentro de la trampa donde se ha dejado coger. Pues hasta mañana. Y me dio un torniscón por despedida. Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado. Y quedé merdiscurriendo cómo podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas. Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo lo imagino, que mi amigo Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad del buen tono. Pero no es tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden, que reúne entre su sueldo y su hacienda cuarenta mil reales de renta. Que tiene una cintita atada al ojal y una crucecita a la sombra de la solapa. Que es persona, en fin, cuya clase, familia y comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación más escogida y modales más suaves e insinuantes. Más la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media y a toda nuestra clase baja. Es tal su patriotismo que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño. De paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón. Defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla. Atrueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo. Defenderá que nuestras manolas son las más encantadoras de todas las mujeres. Es un hombre, en fin, que vive de exclusivas. A quien le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, quien se muere por las jorobas, sólo porque tuvo un querido que llevaba una excrecencia bastante visible sobre estrambos homóplatos. No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos respetos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esa delicadeza de trato que establece entre los hombres una preciosa armonía, diciendo sólo lo que debe agradar y callando siempre lo que puede ofender. El que muere por plantarle una fresca al lucero del alba, como suele decir, y cuando tiene un resentimiento se lo espera a uno cara a cara. Como tiene trocados todos los frenos, dice de los cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir. Cumplo y miento. Llama a la urbanidad hipocresía y a la decencia monadas. A toda cosa buena le aplica un mal apodo. El lenguaje de la finura es para él poco más que griego. Cree que toda la crianza está reducida a decir Dios guarde a ustedes al entrar en una sala. Y a añadir, con permiso de usted, cada vez que se mueve. A preguntar a cada uno por toda su familia y a despedirse de todo el mundo. Cosas todas que así se guardará él de olvidarlas, como de tener pacto con franceses. En conclusión, hombres de estos que no saben levantarse para despedirse, sino en corporación con alguno o algunos otros, que han de dejar humildemente debajo de una mesa su sombrero, que llaman su cabeza. Y que cuando se hallan en sociedad, por desgracia, sin un socorrido bastón, darían cualquier cosa por no tener manos ni brazos, porque en realidad no saben dónde ponerlos, ni qué cosas se puede hacer con los brazos en una sociedad. Llegaron las dos, y como yo conocía ya a mi braulio, no me pareció conveniente acicalarme demasiado para ir a comer. Estoy seguro de que se hubiera picado. No quise, sin embargo, excusar un frac de color y un pañuelo blanco. Cosa indispensable en un día de días en semejantes casas. Vestíme, sobre todo, lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del suplicio el infeliz reo, que quisiera tener cien pecados más cometidos que contar para ganar tiempo. Era citado a las dos, y entré en la sala a las dos y media. No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa, entre los cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina con sus señoras y sus niños, y sus capas, y sus paraguas, y sus chanclos, y sus perritos. Dejóme en blanco los necios cumplimientos que dijeron al señor de los días. No hablo del inmenso círculo con que guarnecía la sala del concurso de tantas personas heterogéneas, que hablaron de que el tiempo iba a mudar y de que en invierno suele hacer más frío que en verano. Vengamos al caso. Tieron las cuatro, y nos hallamos sólo los convidados. Desgraciadamente para mí, el señor de X, que debía divertirnos tanto, gran conocedor de esta clase de convites, había tenido la amabilidad de ponerse malo aquella mañana. El famoso T se hallaba oportunamente comprometido para otro convite. Y la señorita, que también había de cantar y tocar, estaba ronca. En tal disposición que se asombraba ella misma de que se la entendiese una sola palabra. Y tenía un panadizo en el dedo. ¡Cuántas esperanzas desvanecidas! —Supuesto que estamos los que hemos de comer —exclamó don Braulio. —Vamos a la mesa, querida mía. —Espera un momento —le contestó su esposa casi al oído. —Con tanta visita, yo he faltado algunos momentos de allá adentro y... —Bien, pero mira que son las cuatro. —Al instante comeremos. —Las cinco eran cuando nos sentábamos a la mesa. —Señores —dijo el anfitrión al vernos titubear en nuestras respectivas colocaciones—, exijo la mayor franqueza. —En mi casa no se usan cumplimientos. —Ah, Fígaro, quiero que estés con toda comodidad. —Eres poeta y, además, estos señores que saben nuestras íntimas relaciones no se ofenderán si te prefiero. —Quítate el frac, no sea que te manches. —¿Qué tengo de manchar? —le respondí mordiéndome los labios. —No importa. Te daré una chaqueta mía. Siento que no haya para todos. —No hay necesidad. —¡Psst! —Sí, sí, mi chaqueta. —Toma, mírala. Un poco ancha te vendrá. —Pero, pero, Braulio. —No hay remedio. No te andes con etiquetas. Y en esto me quita él mismo el frac. Belis no lis, y quedo sepultado en una cumplida chaqueta rayada por la cual solo asomaban los pies y la cabeza. Y cuyas mangas no me permitirían comer probablemente. —Dile las gracias. Al fin el hombre creía hacerme un obsequio. Los días en que mi amigo no tiene convidados, se contenía con una mesa baja, poco más que banqueta de zapatero, porque él y su mujer, como dice, ¿para qué quieren más? Desde tal mesita, y como se sube el agua del pozo, hace subir la comida hasta la boca, a donde llega goteando después de una larga travesía. Porque pensar que estas gentes han de tener una mesa regular y estar cómodos todos los días del año, es pensar en lo excusado. Ya se concibe, pues, que la instalación de una gran mesa de convite era un acontecimiento en aquella casa. Así que se había creído capaz de contener catorce personas, que éramos una mesa donde apenas podrían comer ocho cómodamente. Hubimos de sentarnos de medio lado, como quien va a arrimar el hombro a la comida, y entablaron los códogos de los convidados íntimas relaciones entre sí con la más fraternal inteligencia del mundo. Colocaronme, por mucha distinción, entre un niño de cinco años, encaramado en unas almohadas que era preciso enderezar a cada momento porque las ladeaba la natural turbulencia de mi joven, Atlátere, y entre uno de esos hombres que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya corpulencia por todos lados se salía de madre de la única silla en la que se hallaba sentado. Digámoslo así, como en la punta de una aguja. Desdoblaronse silenciosamente las servilletas, nuevas a la verdad, porque tampoco eran muebles en uso para todos los días, y fueron izadas por todos aquellos buenos señores a los ojales de sus fraques como buenos intermedios entre las salsas y las solapas. —Ustedes harán penitencia, señores —exclamó el anfitrión una vez sentado. —Pero hay que hacerse cargo de que no estamos en Genéis. Frase que creyó preciso decir. —Necia afectación es esta, si es mentira, dije yo para mí, y si es verdad, gran torpeza convidará a los amigos a hacer penitencia. Desgraciadamente no tardé mucho en conocer que se había en aquella expresión más verdad de la que mi buen Braulio se figuraba. Interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos con que para dar y recibir cada plato nos aburrimos unos a otros. —¿Sirve a usted? —Hágame usted el favor. —De ninguna manera. —No lo recibiré. —Pásele usted a la señora. —Está bien ahí. —Perdone usted. —Gracias. —Sin etiquetas, señores —exclamó Braulio. Y se echó el primero con su propia cuchara. Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de ese engorrosísimo, aunque buen plato. Cruza por ahí la carne, por allá la verdura, acá los garbanzos, allá el jamón, la gallina por derecha, por medio el tocino, por izquierda los embuchados de Extremadura. Siguióle un plato de ternera mechada, que Dios maldiga, y a ese otro, y otros otros, mitad traídos de la fonda, que esto basta para que escusemos hacer su elogio, mitad hechos en casa por la criada de todos los días, por una vizcaína auxiliar, tomada al intento para aquella festividad, y por el ama de casa, que en semejantes ocasiones debe estar en todo, y por consiguiente suele no estar en nada. —Este plato hay que disimularle —decía ésta, de unos pichones. —Están un poco quemados. —Pero, mujer... —Hombre, me aparté un momento, ya sabes lo que son las criadas. —Qué lástima que este pavo no haya estado media hora más al fuego. Se puso algo tarde. —¿No les parece a ustedes que está algo ahumado este estofado? —¿Qué quieres? Una no puede estar en todo. —¡Oh, está excelente! —esclavábamos todos dejándonos en el plato. —¡Excelente! —Este pescado está pasado. —Pues en el despacho de la diligencia del fresco, dijeron que acababa de llegar. —¿El de mi criada es tan bruto? ¿De dónde se ha traído este vino? —En eso no tienes razón, porque... —Es malísimo. —Estos diálogos cortos iban exhornados con una infinidad de miradas furtivas del marido para advertirle continuamente a su mujer alguna negligencia, queriendo darnos a entender entrambos a dos que estaban muy al corriente de todas las fórmulas que en semejantes casos se repuntan en finura, y que todas las torpezas eran hijas de los criados, que nunca han aprendido a servir. Pero estas negligencias se repetían tan a menudo. Servían tan poco ya las miradas, que le fue preciso al marido recurrir a los pellizcos y a los pisotones. Y ya la señora, que a duras penas había podido hacerse superior hasta entonces a las persecuciones de su esposo, tenía la face encendida y los ojos llorosos. —Señora, no se incomode usted por eso —le dijo el que a su lado tenía. —Ah, les aseguro a ustedes que no vuelvo a hacer estas cosas en casa. Ustedes no saben lo que es esto. —Otra vez, Braulio, iremos a la fonda, y no tendrás. Usted, señora mía, hará lo que... —Braulio, Braulio. Una tormenta espantosa estaba a punto de estallar. En Pero todos los convidados a Porfía probamos a aplacar aquellas disputas, hijas del deseo de dar a entender la mayor delicadeza. Para lo cual no fue poca parte la manía de Braulio y la expresión concluyente que dirigió de nuevo a la concurrencia acerca de la inutilidad de los cumplimientos, que así llama él a estar bien servido y al saber comer. —¿Hay nada más ridículo que estas gentes que quieren pasar por finas en medio de la más crasa ignorancia de los usos sociales? ¿Que para obsequiarle le obligan a usted a comer y beber por fuerza y no le dejan medio de hacer su gusto? —¿Por qué habrá gentes que sólo quieren comer con algunas más limpieza los días de días? —A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas y los de las aves que había roído. El convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo. Fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas. —Este capón no tiene coyunturas —exclamaba el infeliz, sudando y forcejeando—, más como quien cava que como quien trincha. —Cosa más rara. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escamas, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. —Levántase rápidamente a este punto el trinchador, con ánimo de cazar el ave prófuga, y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de valdepeñas sobre el capón y el mantel. Corre el vino. —Auméntase la algazara. Llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel. Para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta, y una inminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla. La angustia y el aturdimiento de la criada no conoce término. Retírase a tolondrada sin acertar con las excusas. Al volverse, tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos. Y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. —¡Por San Pedro! —exclama, dando una voz braulio—, difundida ya sobre sus facciones una palidez mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa. —¡Pero sigamos, señores! ¡No ha sido nada! —añade volviendo en sí. —¡Oh, honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria de una familia! —¡Huid del tumulto de un convite de días! Solo la costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos. —¿Hay más desgracias? ¡Santo cielo! ¡Si las hay para mí, infeliz! Doña Juana, la de los dientes negros y amarillos, me alarga su plato y con su propio tenedor una fineza que es indispensable aceptar y tragar. El niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los huesos disparados de las terezas. Don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito que he rehusado en su misma copa que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos. Mi gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su chimenea. Por fin. ¡Oh! Última de las desgracias. Crece el alboroto y la conversación. Roncas ya las voces, piden versos y décimas, y no hay más poeta que Fígaro. Es preciso. Tiene usted que decir algo, claman todos. Désele pie forzado, que diga una copla a cada uno. Yo le daré el pie. A don Braulio en este día... Señores, por Dios. No hay remedio. En mi vida he improvisado. No se haga usted el chiquito. Me marcharé. Cerrar la puerta. No se sale de aquí sin decir algo. Y digo versos por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla, y el humo, y el infierno. A Dios gracias logro escaparme de aquel nuevo pandemonio. Por fin, ya respiro el aire fresco y desembarazado de la calle. Ya no hay necios. Ya no hay castellanos viejos a mi alrededor. —¡Santo Dios, yo te doy gracias! —exclamó respirando como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos. Para de aquí en adelante no te pido riquezas. No te pido empleos. No honores. Líbrame de los convites caseros y de días de días. Líbrame de estas casas en que es un convite un acontecimiento. En que sólo se pone la mesa decente para los convidados. En que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones. En que se hacen finezas. En que se dicen versos. En que hay niños. En que hay gordos. En que reina, en fin, la brutal franqueza de los castellanes viejos. Quiero que si caigo de nuevo en tentaciones semejantes, me falte un roast beef. Desaparezca el mundo del beef stick. Se anonaden los timbales de macarrones. No hay pavos en Perigüez. Ni pasteles en Perigot. Se sequen los viñedos de Burdeos. Y beban, en fin, todos menos yo, la deliciosa espuma del champán. Concluida mi deprecación mental, corro a mi habitación a despojarme de mi camisa y de mi pantalón. Reflexionando en mi interior que no son unos todos los hombres. Puesto que los de un mismo país, acaso de un mismo entendimiento, no tienen las mismas costumbres ni la misma delicadeza cuando ven las cosas de tan distinta manera. Vístome y vuelvo a olvidar tan funesto día entre el corto número de gentes que piensan que viven sujetas al provechoso yugo de una buena educación libre y desembarazada y que fingen, acaso, estimarse y respetarse mutuamente para no incomodarse. Al paso que las otras hacen ostentación de incomodarse y se ofenden y se maltratan queriéndose y estimándose, tal vez, verdaderamente. Fin del castellano viejo Capítulo 8 de Fígaro Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Don Cándido Buenafé o el camino de la gloria Don Cándido Buenafé es un excelente sujeto de esos de quienes solemos decir con envidiable conmiseración Es un infeliz. Empleado desde pequeño en un ramo de no mucha importancia Es todo lo más Si sabe leer la gaceta y redactar Con mala sintaxis y peor ortografía Algún oficio sobrecargado de fórmulas y traslados O hacer un extracto largo de algún expediente corto Pero en medio de su escasa ciencia Es bastante modesto para desear que su hijo Tomasito Sepa más que él Para lo cual no le es necesario felizmente Extraordinarios esfuerzos ni sacrificios En el tiempo de la libertad de la imprenta Leía o devoraba a Don Cándido Los muchos papeles públicos que veían la luz Y llegó a formar alta idea De todo hombre capaz de escribir para el público Cosa que él vea, por consiguiente En letra de molde Tiene para él una autoridad irrecusable Porque cuando ve que hay quien se la toma A la pena de imprimirla Mecanismo de que no tiene idea alguna Dice para sí Sabido se lo tendrá Por lo tanto Era de buena fe literal en los años nulos Porque acababa de leer Y exclamaba Tiene razón Y después ha sido realista de buena fe En los años válidos Porque lee la Gaceta Y exclama Ya se ve que dice bien Un partidario de este temple Es una alhaja impagable Para toda especie de gobiernos Mientras haya imprenta Y más si añadimos Que cree como en su salvación En los partes de los encuentros Y escaramuzas Que en los papeles públicos Suelen venir consignados Y se extasía de placer Cuando se encuentra Con aquello de que De los enemigos Murieron tantos centenares de hombres Y nosotros no hemos tenido Más que un contuso Y algún sargento desmayado O cosa semejante Daría yo Dice algunas veces La mitad de mi sueldo Por poder escribir Un artículo De esos retumbantes De política Voto va ¿Qué hombre es eso? Sigue talentos ¿Y cómo le convencen A uno con sus discursos? Media vida diera yo Y la mitad de la otra media Porque mi hijo Tomasito Pudiera el día de mañana Hacer otro tanto Llevado de esta idea Ha hecho aprender latín al muchacho Y en el día le ha dado Un maestro de francés Porque dice que En sabiendo francés Ya se sabe todo lo que hay que saber Y que él conoce A no pocos sabios de campanillas En esta tierra Que no saben otra cosa Como dos meses llevaría El angelito Que tiene a la sazón 14 años De traducir mal Y leer peor el Cuando me lo trajo Una mañana a su papá Y ambos a dos Me hicieron una visita Cuyos interesantes detalles No quiero en ninguna manera Perdonar a mis curiosos lectores Señor Fígaro Me dijo don Cándido Abrazándome Aquí le presento a usted A mi hijo Tomás El que sabe latín Usted no ignora Que yo le crío Para literato Ya que yo no puedo serlo Que lo sea él Y saque de la oscuridad A su familia Ay señor Fígaro Como yo lo vea famoso Muero contento Hízome a esta sazón Tomasito Una cortesía tan zurda Que no pude menos Defundar grandes esperanzas En sus disposiciones literarias Su exterior Y sus palabras Estaban en armonía Con las de casi todos Los jóvenes del día Dijome que era verdad Que no tenía sino 14 años Pero que él conocía El mundo Y el corazón humano Que todas las mujeres Eran iguales Que estaba muy escarmentado Y que a él No le engañaba a nadie Que Voltaire Era mucho hombre Y que con nada Se había reído Más que con el compére Mathieu Porque su papá Deseoso de su ilustración Le dejaba leer Cuanto libro En sus manos caía En cuanto a política Me añadió Yo y Chateaubriand Pensamos de un mismo modo Y a renglón seguido Me habló de los pueblos Y de las revoluciones Como pudiera De sus amigos De la escuela Confieso Que se me figuró El muchacho Esa fruta Que suelen vender En Madrid Que arrancada verde Aún del árbol Y madurada Por el traqueteo Y la prisa del viaje Tiene todo el exterior De la pasada madurez Sin haber tenido nunca La lozanía Ni el sabor De la juventud Y de la sazón Los muchachos Del ilustrado siglo XIX Dije para mí Llegan a viejos Sin haber sido nunca jóvenes Sentáronse mis amigos El viejo joven Y el joven viejo Y sacó Don Cándido De su faltriquera Un legajo abultado Dos objetos Tiene esta visita Me dijo Primero Para que Tomasite Se vaya soltando En el francés Le he dicho Que traduzca Una comedia Ala Traducido Y aquí se la traigo a usted Hola Sí señor Algunas cosillas Ha dejado en blanco Porque no tiene allí Más diccionario Que el de sobrino Y Sí Usted tendrá La bondad De enmendar Lo que no le parezca bien Y como usted entiende Eso de darle al teatro Y las diligencias Que hay que practicar Ah ¿Usted quiere que se represente? Sin duda Le diré a usted El dinerillo que saque Es para él Sí señor Dijo el muchacho Y papá me ha prometido Hacerme un vestido negro Para cuando acabe Una tragedia excelente Que estoy haciendo ¿Tragedia? Sí señor En once cuadros Ya sabe usted Que en París No se hacen ya Esas obras en actos Sino en cuadros Es una tragedia romántica El clasicismo Es la muerte del genio Como usted sabe ¿Le parecerá a usted Que se podrá representar? ¿Y qué inconvenencias Ha de haber? Le diré a usted Interrumpió don Cándido Tiene dada ya Una comedia de costumbres Con perdón de usted Se apresuró a decir Tomasito Cuando la hice No había leído A Víctor Hugo Ni tenía los conocimientos Que tengo en el día Ah ya Pues mi hijo Dio esa comedia Y verá usted Lo que sucedió A mi entender Entregámosle A un sujeto Que corre Con recibir las comedias Dijo que era corriente Y que la enviaría A censura La envió Pues Papá Perdón usted Primero se perdió Cierto Se perdió Y nunca se pudo encontrar Y hubo que sacar otra copia Y pasó la censura Papá Perdón usted Que antes fue El corregimiento Es verdad Fue al corregimiento Y de allí Pasó después A la censura Eclesiástica Por más señas Que fue a un excelente padre Y en un momento Esto es En un par de meses La despachó Volvió al corregimiento Y fue de allí A la censura política En una palabra Ello es que En menos de medio año Salió prohibida ¿Prohibida? Sí señor Y yo no sé a verdad Por qué Mi comedia Diga usted Que hicieron bien Señor Figaro Este escribe siempre Con una intención Lo que ha mamado En sus libros Baste con decirle a usted Que su madre Se moría de risa Al leerla Y yo lloraba de gozo Hubo que rehacerla Y por fin Se logró Que pasara la nueva Hola Pero aguarde usted Como los señores Que dirigen la cosa No están muy allá Que digamos En eso de comedias La hubieron De enviar A un cómico Que dicen que es Hombre que lo entiende Y tiene gran mano En las compañías Este dijo Que no valía cosa Y todo fue Según yo pude averiguar Porque no tenía él Un buen papel Para lucirse Recogimos la comedia Y este le puso Un papel Que era lo que había Que ver Volvió Y dijo Que tampoco valía nada Y fue Según me dijeron Porque el papel Era muy largo Y él no debe Tener muchas ganas De trabajar Dímosla Al otro teatro Mas allí contestaron Que ellos No eran menos Que los del otro coliseo Y que no tomaban sobras A fuerza Sin embargo De emplear más empeños Que para lograr Una prebenda Se consiguió Una orden A rajatabla De los señores Que estaban A la cabeza Del teatro Pero ya era tema Una actriz Sobre si le había dado El papel de segunda Siendo ella La primera Se puso mal A la víspera Otro actor También Por sus etiquetas Y rencillas Armó una intriga De todos los diablos Se pagó Se pagó gente Para el efecto Y si una noche Se representó Una noche Se silbó Se silbó Ya verá usted Intrigas Picardía Con que yo Quisiera que no sucediese Otro tanto Con la traducción Esta y la tragedia El segundo objeto Que nos trae Es el de que usted Le dirija Dándole algunos consejos A mi Tomasito Porque yo ya le he dicho Que no debe limitarse Al teatro Que el campo De la literatura Es muy vasto Y que el templo De la fama Tiene muchas puertas Dice usted Muy bien Señor Don Cándido Aquí Recapacité Coordiné Mis ideas Un momento Y de la manera Que el lector Va a ver Enderecé Poco más o menos A mi joven cliente Por la vía De la gloria literaria A la cual Si él sigue Y observa Mi reglamento Temprano o tarde Debe sin duda Llegar Supongo Dije por último Dirigiéndome A mi Tomasito Que usted No querrá Abarcar honra Y provecho Esas estupendas rarezas Que por acá Nos vienen contando Los viajeros De los Walter Scott Los Casimir de la Ving Los Lamartín Los Scrib Los Víctor Hugo De los cuales El que menos tiene Amén De su correspondiente Gloria Su palacio Donde se da La vida De un príncipe Son cosas De por allá Y extravagancias Que sólo suceden En Francia Y en Inglaterra Verdad es que No tenemos Tan poco Hombres De aquel temple Pero si los hubiera Sucediera Probablemente Lo mismo No habiendo No habiendo De reunir Honra Y provecho Querrá Uno U otro Si quiere Honra Paréceme Que está En el camino De lograrla En primer lugar Usted no tiene Sino catorce años Esa es la edad En el día O poco más La valeur En cuanto a saber Usted no sabe Sino francés Y Como dice muy bien El señor Don Cándido Tiene usted Sólo con eso Ya la mitad Del camino Haga usted Unas cuantas Poesías Fugitivas Tal cual Soneto Muy sonoro Y lleno De pámpanos Poéticos No se apure Usted Si no dice Nada En él Corra Entre los amigos Saque usted Mismo copias Furtivas Y repártalas Como pan bendito Sean destinadas Sobre todo Sus poesías A las mujeres Que son las que dan fama Haga usted Correr la voz De que está haciendo Una obra grande Cuyo título Cesará con el tiempo Procure usted A fuerza De transposiciones Y de palabras Desenterradas Del diccionario No sabidas de nadie Que digan de él ¿Cómo maneja la lengua? Es hombre Que sabe el castellano Porque aunque Lo menos que puede Saber un literato Es saber su lengua Esto es Sin embargo El ápice de la ciencia En el país Y en cuanto usted Vea que pasa Por muchacho De esperanzas Vaya usted A viajar Esté usted Fuera diez O doce años En los cuales Puede vivir seguro De que se hablará De usted Más de lo que sea Menester Vuelva usted Entonces Reúna usted En un tomo Alguna comedia Media docena De odas Y un romancito Diga usted En el prólogo Que las hizo En los ratos perdidos Que sus desgracias Le dejaron libres Que las publica Por haber sabido Que algunas composiciones De ellas Se han impreso En Amberes O en América Sin su licencia Y con faltas Hijas de la injuria De los copiantes Y que dedica usted A su cara patria Aquel corto obsequio Y déjelas usted Correr No vuelva usted A escribir nada Silencio Y aristocracia Literaria Y yo le respondo A usted De que llegará A una edad Provecta Oyendo repetir A los pájaros Don Tomás Don Tomás Don Tomás Es un sabio Y entonces Ya puede usted Con seguridad Darle al público Comedias Folletos Comentarios Todo será bueno Que es de Don Tomás Si usted No quiere honra Y si solo El corto provecho De que aquí Puede sacarse Es preciso Tomar otro camino Póngase usted Bien con los cómicos Mantenga usted Un querresponsal En París Y cada correo Una comedia De script Que aquí Las reciben Con los brazos abiertos Busque usted Medios de ingerirse En las columnas De un periódico Y diga usted Que todo va bien Y que todos Somos unos santos Ajústese usted Con un par De libreros Los cuales Le darán a usted Cuatro o cinco Duros Por cada tomo De las novelas De Walker Scott Que usted En horas Les traduzca Y aunque vayan Mal traducidas Usted no se apure Que ni el librero Lo entiende Ni ningún cristiano Tampoco Sic ilur ad astra Señor Don Tomás Aquí se arrojó Don Cándido En mis brazos Y tomando De la mano A Tomasito Ya se ve Que dice bien El señor Llega hijo mío Le decía Y da gracias A tu protector Ya lo ves Nada necesitas saber Más de lo que sabes ya Qué fortuna Señor Fígaro Ya tiene hecha Mi hijo Su carrera Folletos Comedias Novedas Novedas Traducciones Y todo con solo Saber francés Oh francés Francés Ah ¿Y periódicos? No es verdad Señor Fígaro Que también aduchiste Periódicos Sí amigo mío Lo he dicho Concluí conduciéndolos Hasta la puerta Y despidiéndolos Pero le aconsejaría De buena gana Que en eso De los periódicos No se fijase mucho Porque ya sabe usted Que aquí no los hay siempre Sí es verdad Es una casualidad El haberlos Así lo mejor será Que se atenga A mis demás consejos Este es el camino Fin De Don Cándido Buenafé O el camino De la gloria Capítulo 9 De Fígaro Colección De artículos dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Don Timoteo O el literato Genus irritabile batum Ha dicho un poeta latino Esta expresión Bastaría a probarnos Que el amor propio Ha sido en todos los tiempos El primer amor De los literatos Si hubiésemos Si hubiésemos menester Más pruebas De esta incontestable Verdad Que la simple vista De los más que estos hombres Que viven entre nosotros De literatura No queremos decir Por esto Que sea el amor propio De efecto exclusivo De los que por su talento Se distinguen Generalmente Se puede asegurar Que no hay nada Más temible En la sociedad Que el trato De las personas Que se sienten Con alguna superioridad Sobre sus semejantes ¿Hay cosa más insoportable Que la conversación Y los dengues De la hermosa Que lo es A sabiendas? Mírela usted A la cara Tres veces seguidas Diríjale a usted La palabra Con aquella educación Deferencia O placer Que difícilmente Pueden dejar De tenerse Hablando Con una hermosa Ya le crea a usted Su don Amadeo Ya le mira a usted Como quien le perdona La vida Ella Sí Es amable Es un modelo De dulzura Pero su amabilidad Es la afectada Mansedumbre del león Que hace sentir De vez en cuando El peso De sus garras Es para compasión Que nos dispensa Pasemos De la aristocracia De la belleza A la de la cuna ¿Qué amable Es el señor marqués? Qué despreocupado Qué llano Vedle con el sombrero En la mano Sobre todo Para sus inferiores Aquella llaneza Aquella deferencia Si ahondamos En su corazón Es una honra Que cree dispensar Una limosna Que cree hacer Al plebeyo Trate éste Diariamente con él Y al fin de la jornada Nos dará noticias De su amabilidad Ocasiones habrá En que algún Manoplazo feudal Le haga recordar Con quien se las ha No hablemos De la aristocracia Del dinero Porque si alguna Hay falta de fundamento Es ésta La que se funda En la riqueza Que todos pueden tener En el oro De que solemos ver Enchidos los bolsillos De éste O de aquel Alternativamente Y no siempre De los hombres De más mérito En el dinero Que se adquieren Muchas veces Por medios Y que la fortuna Reparte a ciegas Sobre sus favoritos De capricho Si algún orgullo Hay pues Disculpable Es el que se funda En la aristocracia Del talento Y más disculpable Ciertamente Donde es a toda luz Más fácil Nacer hermosa De noble cuna O adquirir riqueza Que lucir el talento Que nace Entre abrojos Cuando nace Que sólo acarrea Sin sabores Y que se encuentra Aisladamente Encerrado En la cabeza De su dueño Como en callejón Sin salida El estado De literatura Entre nosotros Y el heroísmo Que en cierto modo Se necesita Para dedicarse A las improductivas Letras Es la causa Que hace a muchos De nuestros literatos Más insoportables Que los de cualquier Otro país Añádese a esto El poco saber De la generalidad Y de aquí Se podrá inferir Que entre nosotros El literato Es una especie De oráculo Que poseedor Único De su secreto Y sólo iniciado En sus misterios Recónditos Emite su opinión Oscura Con voz retumbante Y hueca Subido en el trípode Que la general Ignorancia Le fabrica Charlatán Por naturaleza Se rodea Del aparato Ostentoso De las apariencias Y es un cuerpo Más impenetrable Que la célebre Cuña De la milicia Romana Las bellas letras En una palabra El saber escribir Es un oficio Particular Que sólo Profesan algunos Cuando debiera Constituir Una pequeñísima Parte De la educación General De todos Pero Si atendidas Estas breves Consideraciones Es el orgullo Del talento Disculpable Porque es el único Modo que tiene El literato De cobrarse El premio De su afán No por eso Autoriza a nadie A ser en sociedad Ridículo Y este es el extremo Por donde peca Don Timoteo No hace muchos días Que yo Que no me precio De gran literato Yo Que de buena gana Prescindiría De esta especie De apodo Si no fuese preciso Que en sociedad Tenga cada cual El suyo Y si pudiese Tener otro mejor Me vi en la precisión De consultar A algunos literatos Con el objeto De reunir Sus diversos votos Y saber Qué podrían valer Unos opúsculos Que me habían traído Para que diese yo Sobre ellos Mi opinión Esto era Harto difícil En verdad Porque si he de decir Lo que siento No tengo fijada Mi opinión Todavía Acerca de ninguna cosa Y me siento Medianamente Incómodo A no fijarla Jamás Tengo mis razones Para creer Que este es El único camino Del acierto En materias Opinables En mi entender Todas las opiniones Son peores Permítaseme Esta manera De hablar Antigramatical Y a mi lógica Fuime pues Con mis manuscritos Debajo del brazo Circunstancia Que no le importará Gran cosa al lector Deseoso De ver A un literato Y me pareció Deber salir Para esto De la atmósfera Inferior Donde pululan Los poetas Nobles Y lampiños Y dirigirme A uno de esos Literatazos Abrumados De años Y laureles Acerté A dar Con uno De los que Tiene Más sentada Su reputación Por supuesto Que tuve que hacer Una antesala Digna De un pretendiente Porque Una de las cosas Que mejor se saben Hacer aquí Es esto De antesalas Por fin Tuve el placer De ser introducido En el oscuro santuario Cualquiera Me hubiera hecho sentar Pero don Timoteo Me recibió en pie Atendida Sin duda La diferencia Que hay entre El literato Y el hombre Figúrense Ustedes Un ser Enteramente Parecido A una persona Algo más Encorvado Hacia el suelo Que el género Humano Merced Sin duda Al hábito De vivir Inclinado Sobre el bufete Mitad sillón Mitad hombre Entrecejo Arrugado La voz Más hueca Y campanuda Que la de las personas Las manos Mich Y Mich Como dicen Los chuferos Y valencianos De tinta Y tabaco Gran autoridad En el decir Mesurado Compás de frases Vista Insultantemente Curiosa Y que oculta A su interlocutor Por una rendija Que le dejan libres Los párpados Fruncidos Y casi cerrados Que es manera De mirar Sumamente importante Y como de quien Tiene graves cuidados Los anteojos Encaramados En la frente Calva Hija De la fuerza Del talento Y gran malumba De papeles Revueltos Y libros Confundidos Que bastarán A dar una muestra De lo coordinadas Que podía tener En la cabeza Sus ideas Una caja De rapé Y una petaca Los demás Vicios No se veían Se me olvidaba Decir Que la ropa Era adrede Mal hecha Afectando Desprecio De las cosas Terrenas Y todo el conjunto No de los más limpios Porque este era De los literatos Rezagados Del siglo pasado Que tantos Más profundos Se imaginaban Cuanto menos Aseados Vestían Llegué Le vi Dije Este Es un sabio Saludé A don Timoteo Y saqué Mis manuscritos Hola Me dijo Ahuecando Mucho a la voz Para pronunciar Son de un amigo mío Sí Me respondió Bueno Muy bien Y me echó Una mirada De arriba Abajo Por ver Si descubría En mi rostro Que fuesen míos Gracias Repuse Y empezó A ojearlos Memoria Sobre las aplicaciones Del vapor Ah Esto es acerca Del vapor Aquí encuentro Ya Vea usted Aquí falta una coma En esto Soy muy delicado No hallará usted En Cervantes Usada la voz Memoria En este sentido El estilo Es duro Y la frase Un poco robusta ¿Qué quiere decir Presión Y Sí Pero acerca Del vapor Porque el asunto Es saber Si yo le diré A usted En una oda Que yo hice Allá Cuando muchacho Cuando uno Andaba en esas Cosas de literatura Dije Cosas buenas ¿Pero qué tiene que ver O? Ciertamente O? Bien Me parece bien Ya se ve Estas ciencias exactas Son las que han destruido Los placeres De la imaginación Pero ¿Qué tiene que ver? O? Ciertamente O? Bien Me parece bien Ya se ve Estas ciencias exactas Son las que han destruido Los placeres De la imaginación Ya no hay poesía ¿Y qué falta hace la poesía Cuando se trata De mover un barco Señor Don Timoteo? Oh Cierto Pero la poesía Amigo Oh Aquellos tiempos Se acabaron Esta Ya se ve Estará bien Pero debe usted Llevarlo a un físico A uno de esos Señor Don Timoteo Un literato De la fama De usted Tendrá siquiera Ideas generales De todo Demasiado Sabrá usted Sin embargo Ahora estoy Escribiendo un tratado Completo Con notas Y comentarios Míos También Acerca de Quién fue El primero Que usó El asonante Castellano Hola Debe usted Darse prisa A averiguarlo Esto urge Mucho A la felicidad De España Y a las luces Si llega usted A morirse Nos quedamos A buenas noches En punto Ason antes Y Sí Y tengo aquí Una porción De cosillas Que me traen A leer No puedo Dar salida A los que Me abruman A consultas Oh Estos muchachos Del día Salen todos Tan Usted Habrá leído Mis poesías Allí hay Algunas cosillas Sí Pero un sabio De la reputación De don Timoteo Habrá publicado Además obras De fondo Y Oh No se puede No saben Apreciar Ya sabe usted A salir del día Solo la maldita Afición que uno Tiene a estas cosas Quisiera leer Con todo lo que Usted ha publicado El género humano Tiene que estar Aparecido La ciencia De don Timoteo Dícteme usted Los títulos De sus obras Quiero llevarme Una puntación Oh Oh ¿Qué especie De animal es este Iba yo diciendo Ya para mí Que no hace más Que lanzar monosílabos Y hablar despacio Alargando los vocablos Y pronunciando Más abiertas Las aes Y las oes Cogí sin embargo Cogí sin embargo Una pluma Y un gran pliego De papel Presumiendo Que se llenaría Con los títulos De las luminosas obras Que habría publicado Durante su vida El célebre literato Don Timoteo Yo hice Empezó Una oda Una oda A la continencia Ya la conocerá Usted Allá hay Algunos Versecillos Continencia Dije yo Repitiendo Adelante En los periódicos De entonces Puse algunas Anacreón Pero no con mi nombre Anacreón Siga usted Vamos a lo gordo Cuando los franceses Escribí un follecito Que no llegó a publicarse Como ellos mandaban Follecito Que no llegó a publicarse He hecho una oda Al huracán Y una silba A philis Huracán philis Y una comedia Que medio traduje De cualquier modo Pero como en aquel tiempo Nadie sabía francés Pasó por mía Me dio mucha fama Una novelita Traduje también ¿Qué más? Ahí tengo Un prólogo Empezado Para una obra Que pienso escribir En el cual Trato de decir Modestamente Que no aspiro Al título de sabio Que las largas Convulsiones políticas Que han conmovido A la Europa Y a mí A un mismo tiempo Las intrigas De mis émulos Enemigos Y envidiosos Y la larga carrera De infortunios Y sinsabores Que me he visto Envuelto Y arrastrado Juntamente Con mi patria Han impedido Que dedicara Mis socios Al cultivo De las musas Que habiéndose Que habiéndose Luego el gobierno Acordado Y servidose De mi poca aptitud En circunstancias Críticas Tuve que dar De mano A los estudios A menos Que reclaman Soledad Y quietud De espíritu Como dice Cicerón Y en fin Que en la retirada De Vitoria Perdí mis papeles Y manuscritos Más importantes Y sigo Por ese estilo Cierto Ese prólogo Debe darle A usted Extraordinaria Importancia Por lo demás No he publicado Otras cosas Con que una oda Y otra oda Dije yo Recapitulando Y una silba Anacreónticas Una traducción Original Un folletito Que no llegó A publicarse Y un prólogo Que se publicará Eso es Precisamente Al oír esto No estuvo en mí Tener más la risa Despedíme Cuanto antes Pude del sabio Don Timoteo Y fuime A soltar La carcajada Al medio del arroyo A todo mi placer Por vida de Apolo Salí diciendo ¿Y es este Don Timoteo? ¿Y cree que La sabiduría Está reducida A hacer Anacreónticas? ¿Y porque Ha hecho una oda Le llaman sabio? ¡Oh reputaciones fáciles! ¡Oh pueblo bondadoso! ¿Para qué He de entretener A mis lectores Con la poca diversidad Que ofrece La enumeración De las demás consultas Que en aquella mañana pasé? Apenas encontré Uno de esos Célebres literatos Que así pudiera Dar su voto En poesía Como en legislación En historia Como en medicina En ciencias exactas Como en... Los literatos aquí No hacen más Que versos Y si algunas Excepciones hay Y si existen Entre ellos Algunos de mérito Verdadero Que de él Haya dado Pruebas positivas No son excepciones Suficientes Para variar La regla general ¿Hasta cuándo pues Esa necia adoración A las reputaciones Usurpadas? Nuestro país Ha caminado Más deprisa Que esos literatos Rezagados Recordamos sus nombres Que hicieron ruido Cuando Más ignorantes Éramos los primeros A aplaudirlos Y seguimos repitiendo Siempre como papagayos Don Timoteo Es un sabio ¿Hasta cuándo? Presenten sus títulos A la gloria Y los respetaremos Y pondremos Sus obras Sobre nuestra cabeza Y al paso Que nadie se atreve A tocar A esos sagrados Nombres Que sólo por antiguos Tienen mérito Son juzgados Los jóvenes Que empiezan Con toda la sebridad Que aquellos merecerían El más leve descuido Corre de boca en boca Una reminiscencia Es llamada robo Una imitación Plagio Y un plagio Verdadero Intolerable desvergüenza Esto Entierra Donde hace siglos Que otra cosa No han hecho Sino traducir Nuestros más originales Hombres de letras Pero volvamos A nuestro Don Timoteo Háblasele De algún joven Que haya dado Alguna obra No lo he leído Como no leo Esas cosas Exclama Hable usted Hable usted de teatros A Don Timoteo No voy al teatro Eso está perdido Porque quieren Persuadirnos De que estaba mejor En su tiempo Nunca verá usted La cara del literato En el teatro Nada conoce Nada lee nuevo Pero de todo juzga De todo hace ascos Veamos Veamos a Don Timoteo En el prado Rodeado De una pequeña corte Que a nadie Conoce Cuando va con él Vean ustedes Cómo le oyen Con la boca abierta Parece Que le han sacado Entre todos A paseo Para que no se acabe Entre sus investigaciones Acerca de la ruina Que a nadie le importa ¿Habló Don Timoteo? Qué algazara Y qué aplauso ¿Se sonrió Don Timoteo? ¿Quién fue el dichoso Que le hizo desplegar sus labios? ¿Lo dijo Don Timoteo el sabio Autor de una oda olvidada O de un ignorado romance? Tuvo razón Don Timoteo Haga usted una visita a Don Timoteo En buena hora Pero no espere usted Que se la pague Don Timoteo no visita a nadie ¿Está tan ocupado? El estado de su salud No le permite usar De cumplimientos En una palabra No es para Don Timoteo La buena crianza Veámosle en sociedad Qué aire de suficiencia De autoridad De supremacía Nada le divierte a Don Timoteo Todo es malo Por supuesto Que no baila Don Timoteo Ni habla a Don Timoteo Ni ríe Don Timoteo Ni hace nada Don Timoteo De lo que hacen las personas Es un eslabón roto En la cadena de la sociedad Oh sabio Don Timoteo ¿Quién me diera a mí Hacer una mala oda Para echarme a dormir Sobre el colchón de mis laureles Para hablar de mis afanes literarios De mis persecuciones Y de las intrigas y revueltas De los tiempos Para hacer ascos de la literatura Para recibir a las gentes sentado Para no devolver vistas Para vestir mal Para no tener que leer Para decir del alumno De las musas Que más haga Es un mancebo de dotes Muy recomendables Es un mozo que promete Para mirarle a la cara Con aire de protección Y darle alguna suave palmadita En la mejilla Como para comunicarle Por medio del contacto Mi saber Para pensar que el que hace versos O sabe dónde han de ponerse las comas Y cuál palabra se halla en Cervantes Y cuál no Ha llegado al sumum Del saber humano Para llorar sobre los adelantos De las ciencias útiles Para tener orgullo Y amor propio Para hablar pedantesco Y ahuecado Para vivir en contradicción Con los usos sociales Para ser, en fin Ridículo en sociedad Sin parecérselo a nadie Fin De Don Timoteo O el literato Capítulo X De Fígaro Colección de artículos dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org La polémica literaria Muchos son los obstáculos Que para escribir Encuentra entre nosotros El escritor Sobre todo de costumbres Que funda sus artículos En la observación De los diversos caracteres Que andan por la sociedad Revueltos y desparramados Si hace un artículo malo ¿Quién es él? Dicen Para hacerle bueno Y si le hace bueno Será traducido Gritan a una voz Sus amigos Si huyó de ofender a nadie Son pálidos Sus escritos No hay chistes en ellos Ni originalidad Si observó bien Si hizo resaltar los colores Y si logra sacar A los labios de su lector Tal cual picante sonrisa Es un payaso Exclaman Como si el toque Del escribir serio Si le ofenden los vicios Si rebosan sus renglones La indignación Contra los necios Si los malos escritores Le merecen tal cual varapalo Es un hombre feroz A nadie perdona Jesús que entrañas ¿Habrá pícaro Que no quiere Que escribamos disparates? Dibujó un carácter Y tomó para ello Toques de este y de aquel Formando su bello ideal De las calidades de todos ¿Qué picarillo? Gritan ¿Cómo ha puesto a don fulano? ¿Pintó un ábaro Como hay ciento? Pues ese es don Cosme Gritan todos El que vive aquí a la vuelta Y no se desgañite Para decirle al público Señores Que no hago retratos personales Que no critico a uno Que critico a todos Que no conozco siquiera Ese don Cosme Tiempo perdido Que el artículo está hecho Hace dos meses Y don Cosme vino ayer Nada Que mi ábaro tiene peluca Y don Cosme no la gasta Ni por esas Pusole peluca Dicen Para desorientar Pero es él Que no se parece a don Cosme En nada No importa Es don Cosme Y se lo hacen creer Todos a don Cosme Por ver si don Cosme Le mata Y don Cosme Que es cabiloso Es el primero a decir Ese soy yo Para esto Para esto de entender Alusiones Nadie como nosotros ¿Consistirá esto En que los criticados Que se reconocen En el cuadro de costumbres Se apresuran A echar el muerto Al vecino Para descargarse De la parte Que a ellos les toca Quién sabe Confesemos De todos modos Que es pícaro oficio El descritor De costumbres Con estas reflexiones Encabezamos Nuestro artículo De hoy Porque no nos perdone Dios nuestros pecados Si no creemos Que antes de llegar Al último renglón Han de haber encontrado Nuestros perpicaces Lectores El original Del retrato Que no hacemos Como cosa De las doce serían Cuando cavilaba Yo ayer Acerca del modo De urdir Un artículo bueno Que gustase A todos los que Le leyesen Y encomendábame A toda prisa Con más fe Que esperanza A Santa Rita Abogada De imposibles Para que me deparara Alguna musa Acomodaticia La cual Me enviase Inspiraciones Cortadas A medida De todo el mundo Pedíale Un modo de escribir Que ni fuese Serio Ni jocoso Ni general Ni personal Ni largo Ni corto Ni profundo Ni superficial Ni alusivo Ni indeterminado Ni sabio Ni ignorante Ni culto Ni trivial Una quimera En fin Y pedíale De paso Un buen Original francés De donde Poder robar Aquellas ideas Que buenamente No suelen Ocurríseme Que son las más Y una baraja Completa De transposiciones Felices De esas Que el diablo Mismo Que las inventó No entiende Y que Por consiguiente No compromete En el que Las escribe Pero Estoy para mí Que no debía De hacer más caso De mis oraciones La santa Que el que hacen Los cómicos De los artículos De teatros Porque Ni venía musa Ni yo acertaba A escribir Un mal disparate Que pudiese Dar contento A necios Ni a discretos Mesábame las barbas Y renegaba De mi mal cortada Pluma Que siempre Ha de pinchar Y de mi lengua Que siempre Ha de maldecir Cuando Un cariacontecido Mozalbete Con cara De literato Es decir De envidia Se me presentó Y mirándome Zaino Y torcido Como quien No camina Derecho Ni piensa Hacer cosa buena Y díjome Entre uno Y otro piropo Que yo eché En saco roto Cómo tenía Que consultarme Y pedirme Consejos En materias Graves Invitéle A que se sentara Lo cual hizo En la punta De una silla Como aquel Que no quería Abusar De mi buena Crianza Poniendo Su sombre Debajo De una mesa A modo De florero O de escupidera ¿Y qué es el caso? Le pregunté ¿Por qué Ha de advertir El lector Que yo me perezco Por los diálogos? ¿Qué ha de ser Señor Fígaro Si no que yo He puesto Un artículo En un periódico Y no bien Le había leído Impreso Cuando Zas Ya me han contestado Oh Son muy bien Criados Los periodistas Le dije No saben Lo que es Dejar a un hombre Sin contestación Sí señor De achaque Como la mitad De contrario No sé No sé Y no sé ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el artículo? En primer lugar Para disputar De una materia Lo primero Que usted debe Procurar Es ignorarla De pe a pa ¿Qué quiere usted? Así corren los tiempos. En segundo lugar, ¿usted sabe quién es el autor del artículo contra usted? ¿Y qué falta hace para aclarar la cuestión al público saber quién sea el autor del artículo? Hombre, ¿usted está en el cristus de la polémica literaria del país? ¿De dónde viene usted? ¿Usted no lee? En vez de buscar libros que confirmen la opinión de usted, la primera diligencia que ha de hacer es saber quién es el autor del artículo contrario. Bueno, pues ya lo sé. Pero el caso no es ese, sino que un periódico dice que mi artículo es malo. Calle usted, somos felices. Yo pensaba dar razones y probar. No, señor, no pruebe usted nada. ¿Usted se quiere perder? Diga usted, ¿qué señas tiene el adversario de usted? ¿Es alto? Mucho, se pierde de vista. ¿Tendrá seis pies? Más, más. Hágalo usted más favor. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la cuestión de tabacos? ¿No ha de tener? Empiece usted diciendo que su artículo de usted es bueno. Primero porque él es alto. Hombre, calle usted. ¿Ha escrito algunas obras? Sí, señor. En el año 97 escribió una comedia que no valía gran cosa. Bravo. Añada usted que usted entiende mucho de tabacos. Fundado en que él hizo en el año 97 una comedia. Pero, señor, haremos reír al público. No tenga usted cuidado. El público se morirá de risa. Y la palestra queda por el que hace reír. ¿Qué más tiene el adversario? ¿Tiene alguna verruga en las narices? ¿Tiene moza? ¿Debe a alguien? ¿Ha estado en la cárcel alguna vez? ¿Gasta peluca? ¿Ha tenido opinión nula? Algo, algo hay de eso. Pues bien, a él. La opinión. La verruga. Duró en sus defectos. ¿Qué entender a él de achaque de tabacos si escribió en los periódicos de entonces y si el año 8 jugaba a la pizpidrigaña o a la patacoja? ¿Pero a dónde vamos a parar? A la tetilla izquierda, señor. Usted no se desanime. ¿Le coge usted en un plagio? El texto en los hocicos. El original y ande. ¿Sabe usted algún cuento? A contársele. ¿Y si no vienen al pelo los cuentos que yo sé? No importa. Usted hará reír. Y ese es el caso. ¿Dice él que usted se equivoca una vez? Dígale usted que él se equivoca ciento y pata. Usted es un tal y es más. Este es el modo. Pero, señor Fígaro, ¿y dónde dejamos ya la cuestión de tabacos? ¿Y a usted qué le importa ni a nadie tampoco? Déjela usted que viaje. Por fin, luego que usted haya agotado todos los recursos de la personalidad, concluye usted apelando al público y diciendo que él sabrá apreciar la moderación de usted en la cuestión presente. Que se retira usted de la polémica, en primer lugar, porque ha probado suficientemente su opinión acerca de los tabacos con las poderosas razones antedichas de la estatura, de la verruga, de la comedia del año 97, de las deudas y de la opinión del adversario. Y, en segundo lugar, porque habiendo usado el contrario de mala fe y de indecorosas personalidades, y eso dígalo usted aunque sea mentira, de que usted no se siente capaz en atención a que usted respeta mucho al público respetable, la polémica se ha hecho asquerosa e interminable. Aquí dice usted una gracia o dos, si puede, acerca del mayor número de suscripciones que reúne el periódico en que usted escribe, que es razón concluyente, y que le piquen a usted moscas. Señor Fígaro, ese plan será bueno, mas yo le encuentro el inconveniente de que si en un país en que tan poco prestigio tienen la literatura y los literatos, en vez de darnos honor unos a los otros, nos damos mutuamente el espectáculo, derribamos nosotros mismos nuestros altares, y nos hacemos el asmerreír del público, y a mí me da vergüenza. Ay, 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 ¿ahora salimos en que tiene usted vergüenza? Y voto va, dijéralo usted al principio. Usted es incorregible. Pues, amigo, voy a concluir. Hace muchos años que ando por este mundo, y las más de las polémicas que he visto se han decidido por este estilo. Fuera, pues, razones, señor mío. Látigo y más látigo. No sé qué sabio ha dicho que las más de las cuestiones son cuestiones de nombre. Aquí, amigo mío, las más son cuestiones de personas. Y con esto despedí a mi cliente, quien no sé si habrá aprovechado mis consejos. Una cosa tan solo le supliqué al salir por el umblar de mi puerta. Si acaso, le dije, oye usted decir a las gentes cuando le vean por el mundo, Ahí va el cliente de Fígaro. Ese es el del artículo. No lo creo. Responda usted. El cliente de Fígaro es un ente ideal que tiene muchos retratos en esta sociedad, pero que no tiene original en ninguna. Fin de la polémica literaria. Capítulo 11 de Fígaro Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org La fonda nueva Preciso es confesar que no es nuestra patria el país donde viven los hombres para comer. Gracias por el contrario si se come para vivir. Verdad es que no es este el único punto en el que manifestamos lo mal que nos queremos. No hay género de diversión que no nos falte. No hay especie de comodidad de que no carezcamos. ¿Qué país es este? Me decía no hace un mes un extranjero que vino a estudiar nuestras costumbres. Es de advertir, en obsequio de la verdad, que era francés el extranjero, y que el francés es el hombre del mundo que menos concibe el monótono y sepulcral silencio de nuestra existencia española. Grandes carreras de caballos habrá aquí, me decía desde el amanecer. No faltaremos. Perdone usted, le respondía yo. Aquí no hay carreras. ¿No gustan de correr los jóvenes de las primeras casas? ¿No comen aquí siquiera los caballos? Ni siquiera los caballos. Iremos a caza. Aquí no se caza. No hay dónde ni qué. Iremos al paseo de coches. No hay coches. Bien. A una casa de campo a pasar el día. No hay casas de campo. No se pasa el día. Pero habrá juegos de mil suertes diferentes, como en toda Europa. Habrá jardines públicos donde se baile. Más en pequeño, pero habrá sus tíbolis, sus ranelag, sus campos elíseos. ¿Habrá algún juego para el público? No hay nada para el público. El público no juega. Es de ver la cara de los extranjeros cuando se los dice francamente que el público español o no siente la necesidad interior de divertirse o se divierte como los sabios, que en eso todos lo parecen, con sus propios pensamientos. Creí a mi extranjero que yo quería abusar de su credulidad, y con rostro entre desconfiado y resignado. Paciencia, me decía por fin. Nos contentaremos con ir a los bailes que den las casas del Buen Tono y la Suárez. Paso, señor mío, le interrumpí yo. ¿Con qué es bueno que le dije que no había gallinas y se me viene pidiendo? En Madrid no hay bailes. ¿No hay Suárez? Cada uno habla o reza o hace lo que quiere en su casa con cuatro amigos muy de confianza y basta. Nada más cierto, sin embargo, que este tristísimo cuadro de nuestras costumbres. Un día solo en la semana, y eso no todo el año, se divierten mis compatriotas. El lunes. Y no necesito decir en qué. Los demás días examinemos cuál es el público recreo. Para el pueblo abajo, el día más alegre del año, redúcese su diversión a calzarse las castañuelas. Y agitarse violentamente en medio de la calle, en corro, al desapacible son de la agria voz y del desigual pandero. Para los elegantes, todas las corridas de caballos, las partidas de caza, las casas de campo, todo se encierra en dos o tres tiendas de la calle de la Montera. Allí se pasa alegremente la mañana en contar las horas que faltan para irse a comer, si no hay sobre todo noticias gordas de Lisboa o si no dan en pasar muchos lindos talles de quien murmurar y cuya opinión se pueda comprometer, en cuyos casos varía mucho la cuestión y nunca falta que hacer. ¿Qué se hace por la tarde en Madrid? Dormir la siesta. ¿Y el que no duerme, qué hace? Estar despierto. Nada más. Por la noche, es verdad, hay su poco de teatro, y tiene un elegante el desahogo inocente de venir a silbar un rato la mala voz del bufo caricato o aplaudir la linda cara de la altra prima donna, pero ni se proporciona tan poco todos los días, ni se divierte en esto sino un muy reducido número de personas, las cuales, entre paréntesis, son siempre las mismas y forman un pueblo chico de costumbres extranjeras, embutido de otro grande de costumbres patrias, como un cucurucho menor metido en un cucurucho mayor. En cuanto a la pobre clase media, cuyos límites van perdiéndose y desvanociéndose cada vez más, por arriba en la alta sociedad, en que hay de ella no pocos intrusos, y por abajo en la capa inferior del pueblo, que va conquistando sus usos, esa sólo de una manera se divierte. Llegó un día de días, hubo boda, nació un niño, dieronle un empleo al amo de la casa, que en España ese es el grande alegrón que hay de recibir. Sólo de un modo se solemniza. Gran coche de alquiler, decentemente regateado, pero más gran familia. Seis personas coge el coche a lo más. Pues entra papá, entra mamá, las dos hijas, dos amigos íntimos convidados, una prima que se apareció allí casualmente, el cuñado, la doncella, un niño de dos años y el abuelo. La abuela no entra porque murió el mes anterior. Ciérrase la portezuela entonces con la misma dificultad que la tapa de un cofre apretado para un largo viaje y a la fonda. La esperanza de la gran comida, a que se va aproximando el coche, mal que bien, aquello de andar en alto, el rubor de las jóvenes que van sentadas sobre los convidados y la ausencia, sobre todo, del diurno puchero, albolotan a nuestra gente en tal disposición que desde media legua se conoce el coche que lleva a la fonda a una familia de enhorabuena. Tres años seguidos he tenido la desgracia de comer de fonda en Madrid y en el día sólo el deseo de observar las variaciones que en nuestras costumbres se verifican con más rapidez de lo que algunos piensan o el deseo de pasar un rato con amigos pueden obligarme a semejante despropósito. No hace mucho, sin embargo, que un conocido mío me quiso arrastrar fuera de mi casa a la hora de comer. Vamos a comer a la fonda. Gracias. Mejor quiero no comer. Comeremos bien. Iremos a Genjeis. Es la mejor fonda. Linda fonda. Es preciso comer de seis o siete duros para no comer mal. ¿Qué aliciente hay allí para ese precio? Las salas son bien feas. El adorno ninguno. Ni una alfombra. Ni un mueble elegante. Ni un criado decente. Ni un servicio de lujo. Ni un espejo. Ni una chimenea. Ni una estufa en invierno. Ni agua de nieve en verano. Ni burdeos. Ni champán. Porque no es burdeos el Valdepeñas por más raíz de lirio que se le eche. Iremos a los dos amigos. Tendremos que salir a la calle a comer o a la escalera. O llevar una cerilla en el bolsillo para vernos las caras en la sala larga. A cualquier otra parte. Crea usted que hoy nos van a dar bien de comer. ¿Quiere usted que le diga yo lo que nos darán en cualquier fonda donde vayamos? Mire usted. Nos darán en primer lugar mantel y servilletas puercas, vasos puercos, platos puercos y mozos puercos. Sacarán las cucharas del bolsillo donde están con las puntas de los cigarros. Nos darán luego una sopa que llaman de hierbas y que no podría acertar a tener nombre más alusivo. Estofado de vaca a la italiana, que es cosa nueva. Ternera mechada, que es cosa de todos los días. Vino de la fuente. Aceitunas magulladas. Frito de sesos y manos de carnero. Hechos aquellos y estos a fuerza de pan. Una polla que se dejaron otros ayer. Y unos postres que nos dejaremos nosotros para mañana. Y también nos llevarán poco dinero, que aquí se come barato. Pero mucha paciencia, amigo mío, que aquí no se aguanta mucho. No hubo, sin embargo, remedio. Mi amigo no daba cuartel. Y estaba visto que tenía capricho de comer mal un día. Fue preciso, pues, acompañarle. E íbamos a entrar en los dos amigos cuando llamó nuestra atención un gran letrero nuevo que en la misma calle de Alcalá y sobre las ruinas del Antehuo Figón de Perona dice Fonda del Comercio. ¿Fonda nueva? Vamos a ver. En cuanto al local, no les da el naipe a los fondistas para escoger local. En cuanto al adorno, nos cogen acostumbrados a no pagarnos de apariencias. Nosotros decimos, como haya que comer, aunque sea en el suelo. Por consiguiente, nada nuevo en este punto en la fonda nueva. Choconos, sin embargo, la diferencia de las caras de ahora y las que hace medio año se veían en aquella casa. Vimos elegantes y dionos esto excelente idea. Realmente hubimos de confesar que la fonda nueva es lo mejor. Pero es preciso acordarnos de que la fonda era también la mejor cuando se instaló. Esta será, pues, otra fontana dentro de un par de meses. La variedad que hoy en platos se encuentra cederá a la fuerza de las circunstancias. Lo que nunca podrá perder será el servicio. La fonda nueva no reducirá nunca el número de sus mozos porque es difícil reducirlo poco. Se ha adoptado en ella el principio admitido en todas. Un mozo para cada salsa y una sala para cada veinte mesas. Por lo demás, no deja de ofrecer un cuadro divertido para el observador oscuro el aspecto de una fonda. Si a su entrada hay ya una familia en los postres, ¿qué efecto le hace al que entra, frío y sereno, el ruido y la algazara de aquella gente toda alborotada porque ha comido? ¡Qué miserable es el hombre! ¿De qué se ríen tanto? ¿Han dicho alguna gracia? No, señor, se ríen de que han comido. Y la parte física del hombre triunfará de la moral, de la sublime, que no debiera estar tan alegre sólo por haber comido. Allí está la familia que trajo el coche. Apartemos la vista y tapemos los oídos por no ver, por no oír. Aquel joven que entra venía a comer de medio duro, pero se encontró con veinte conocidos en una mesa inmediata. Dejose coger también por la negra honrilla y sólo por los testigos pide de a duro. Si, como son sólo conocidos, fuera una mujer a quien quisiera conquistar la que en otra mesa comiera, hubiera pedido de a doblón. A pocos amigos que encuentre, el infeliz se arruina. Necio rubor de no ser rico. Malentendida vergüenza de no ser calavera. ¿Y aquel otro? Aquel recorre todos los días a una misma hora varias fondas. Aparenta buscar a alguien. En efecto, algo busca. Ya lo encontró. Allí hay conocidos suyos. A ellos derecho. Primero una frase suya. Hombre, ¿ustedes por aquí? ¿Cómo usted con nosotros? Le responden todos. Excusa sea al principio, pero si había de comer solo. Un amigo a quien esperaba no viene. Vaya, comeré con ustedes, dice por fin, y se sienta. ¿Cuán ajenos estaban sus convidadores de creer que habían de comer con él? Él, sin embargo, sabía desde la víspera que había de comer con ellos. Les oyó convenir en la hora, y es hombre que come los más días de oídas, y algunas por haber oído. ¿Qué pareja es la que, sin mirar a un lado ni a otro, pide un cuarto al mozo y...? Pero es preciso marcharnos. Mi amigo y yo hemos concluido de comer. Cierta curiosidad nos lleva a pasar por delante de la puerta entornada donde ha entrado a comer sin testigos aquel oscuro matrimonio. Sin duda, una pequeña parada que hacemos alarma a los que no quieren ser oídos, y un portazo dado con todo el mal humor propio de un misántropo nos advierte nuestra indiscreción y nuestra impertinencia. Paciencia, salgo diciendo. Todo no se puede observar en este mundo. Algo ha de quedar oscuro en un cuadro. Sea esto lo que quede en negro en este artículo de costumbres de la revista española. Fin de la fonda nueva. Capítulo 12 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. En este país. Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario político sobre todo. De esta clase son aquellas que, halagando las pasiones que los partidos han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasando de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escenas y en cambios de decoraciones, cae una palabra de los labios de un perorador de un pequeño círculo y un gran pueblo ansioso de palabras la recoge. La pasa de boca en boca. Y con la rapidez del golpe eléctrico, un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra, las más veces sin entenderla y siempre sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución. Estas voces favoritas han sólido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeron. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en lontananza conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase en pero sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir, cuanto que no es de la naturaleza de esas que acabamos de hablar. Estas sirven en las revoluciones para lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos, objeto que se entiende perfectamente una vez conocida la generosa condición del hombre. Pero la frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre nosotros, siendo sólo un funesto padrón de ignonimia para los que la oyen y para los mismos que la dicen. Así la repiten los vencidos como los vencedores, los que pueden como los que no quieren extirparla, los propios, en fin, como los extraños. En este país. Esta es la frase que todos repetimos a porfía. Frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted? Decimos, en este país, cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con la frasecilla, cosas de este país, que con la vanidad pronunciamos y sin pudor algunos repetimos. ¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser este su origen, porque sólo pude conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce, de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. ¿Es la pereza de imaginación o de raciocinio lo que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede y que se goza en tener una muletilla, siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general? Esto parece más ingenioso que cierto. Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición y en que saliendo de las tinieblas comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, pero ya conoce el mal de donde pretende salir para probar cualquier otra cosa que no sea lo que hasta ahora entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia. No conoce el amor todavía ni sus goces. Su corazón, sin embargo, o la naturaleza por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía. La vaga inquietud de su alma que busca y ansía, sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y de la anterior en que vivía, y bésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. Este es acaso a nuestro estado, y este a nuestro entender el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa. El medio saber reina entre nosotros. No conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerle, si bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, a hacer ascos de lo que tenemos para dar a entender a los que nos oyen que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar miserablemente unos a otros, estando todos en el mismo caso. Este medio saber nos impide gozar de lo bueno que realmente tenemos, y aún nuestra ansia de obtenerlo todo de una vez nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insensiblemente haciendo. Estamos en el caso del que, teniendo apetito, desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un suntuoso convite incierto, que se verificará o no se verificará más tarde. Sustituyamos sabiamente a la esperanza de mañana el recuerdo de ayer, y veamos si tenemos razón en decir a propósito de todo cosas de este país. Sólo con el auxilio de las anteriores reflexiones puedo comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron enseñar y que él no quiso aprender, cuyos viajes no han pasado de Carabanchel, que no lee sino en los ojos de sus queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filosóficos, que no conoce, en fin, más ilustración que la suya, más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera que él, ni más mundo que el salón del Prado, ni más país que el suyo. Este fiel representante de gran parte de nuestra juventud desdeñosa de su país fue, no hace mucho tiempo, objeto de una de mis visitas. Encontréle en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre solo. Reinaba en sus muebles y sus ropas, tiradas aquí y allí un espantoso desorden de que no hubo de avergonzarse al verme entrar. —¿Este cuarto está hecha una leonera? —me dijo. —¿Qué quiere usted? —en este país. Y quedó muy satisfecho de la excusa que a su natural descuido había encontrado. Empeñose en que había que almorzar con él, y no pude resistir a sus instancias. Un mal almuerzo mal servido reclamaba indispensadamente algún nuevo achaque, y no tardo mucho en decirme. Amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie. Hay que recurrir a los platos comunes y al chocolate. —¡Vive Dios! —dije yo para mí—, que cuando en este país se tienen un buen cocinero y un exquisito servicio y los criados necesarios, se puede almorzar un excelente beefstick con todos los adherentes de un almuerzo a la fourchette, y que en París los que pagan ocho o diez reales por un apartment-gourney o una mezquina habitación en una casa de huéspedes, como mi amigo don Periquito, no se desayunan con pavos trufados ni con champán. Mi amigo Periquito es hombre pesado, como los hay en todos los países, y me instó a que pasase el día con él. Y yo, que había empezado ya a estudiar sobre aquella máquina como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente. Don Periquito es pretendiente a pesar de su notoria inutilidad. Llevóme, pues, de ministerio en ministerio. De dos empleos con los cuales contaba, había se llevado el uno otro candidato que había tenido más empeños. Cosas de España, me salió diciendo al referirme su desgracia. Ciertamente, le respondí sonriéndome de su injusticia, porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas. Puede usted estar seguro de que allá todos son santos varones y los hombres ni son hombres. El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre de más luces que él. Cosas de España, me repitió. Sí, porque en otras partes colocan los necios, dije yo para mí. Llevóme enseguida a una librería, después de haberme confesado que había publicado un folleto llevado de mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se habían vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió, ni uno. ¿Lo ve usted, Fícaro? Me dijo. ¿Lo ve usted? En este país no se puede escribir. En España no se puede escribir. En París hubiera vendido diez ediciones. Ciertamente, le contesté yo, porque los hombres como usted venden en París sus ediciones. En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores necios que se mueran de hambre. Desengáñese usted. En este país no se lee, prosiguió diciendo. ¿Y usted qué de eso se queja, señor don Periquito? ¿Usted qué lee? Le hubiera podido preguntar. Todos nos quejamos de que no se lee, y ninguno leemos. ¿Lee usted los periódicos? Le pregunté, sin embargo. No, señor. En este país no se sabe escribir periódicos. Lea usted ese Diario de los Debates, ese Times. Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés, y que en cuanto a periódicos, buenos o malos en fin, los hay, y muchos años no los ha habido. Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país y clamaba. ¡Qué basura! En este país no hay policía. En París las casas que se destruyen y reedifican no producen polvo. Metía el pie torpemente en un charco. ¡No hay limpieza en España! exclamaba. En el extranjero no hay lodo. Se hablaba de un robo. ¡Ah, país de ladrones! vociferaba indignado. Porque en Londres no se roba. En Londres, donde la calle acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla a los transeúntes. Nos pedía limosna a un pobre. ¡En este país no hay más que miseria! exclamaba horripilado. Porque en el extranjero no hay infeliz que no arrastre coche. Íbamos al teatro. ¡Oh, qué horror! decía mi don Periquito con compasión, sin haberlos visto mejores en su vida. ¡Aquí no hay teatros! Pasábamos por un café. No entremos. Que los cafés de este país... Se hablaba de viajes. ¡Oh, Dios me libre! En España no se puede viajar. ¡Qué posadas! ¡Qué caminos! ¡Oh, infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa en algunos años a esta parte, más rápidamente que adelantaron esos países modernos para llegar al punto de ventaja en el que se han puesto! ¿Por qué los don Periquito, que todo lo desprecian en el año 33, no vuelven los ojos a mirar atrás, o no preguntan a sus papás acerca del tiempo que no está tan distante de nosotros, en que no se conocía en la corte más botillería que las de Canosa, ni más bebida que la leche helada, que no había más caminos en España que el del cielo, en que no existían más posadas que las descritas por Moratín en el sí de las niñas, con las sillas desvencijadas y las estampas de El hijo pródigo, o las malhadadas ventas para caminantes asenderados, en que no corrían más carruajes que las galeras y carromatos catalanes, en que los chorizos y polacos repartían a naranjazos los premios al talento dramático y llevaba al público al teatro La bota y la merienda, para pasar a tragos la representación de las comedias de figurón y drama de comella, en que no se conocían más óperas que el Malbruch, o Mambrú, como dice el vulgo, cantando a la guitarra, en que no se leía más periódico que El diario de avisos, en fin, en que... Pero acabemos este artículo demasiado largo para nuestro propósito. No vuelven a mirar atrás porque habría de poner un término a su maledicencia y llamar prodigiosa la casi repentina mudanza que este país se ha verificado en tan breve espacio. Concluyamos, sin embargo, de explicar nuestra idea claramente más que a los donperiquitos que nos rodean, pese y avergüence. Cuando oímos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro. Por causas que no es de nuestra inspección examinar, nada extrañamos en su boca si no es la falta de consideración y aún de gravitud que reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe. Pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en bocas de españoles, y de españoles sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo que tan injustamente dilaceran, apenas reconoce nuestra indignación límites en que contenerse. Borremos pues de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra este país sino para denigrarle. Volvamos los ojos atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos. Solo en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al man de dentro. Olvidemos, lo repetimos, esa funesta expresión que contribuye a aumentar la injusta desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos. Hagamos más favor o justicia a nuestro país y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento cosas de España, contribuya cada cual a las mejoras posibles. Entonces este país dejará de ser tan maltratado de los extranjeros, a cuyo desprecio nada podemos oponer, si de él les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo. Fin de En este país